Hey, muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos yo y... Puta madre... Soy yo, MSD1 Vale, con... Y aquí estoy con Kirito. A huevo. Muy bien, empece... Empecemos con esta mamada. Vale. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Eh, mamá, que están me gustando algo. Jaja, vale. Ok. Ay, mamá. 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 No. Mi cajita. José. Sí. Hype YouTube. Sí. ok vamos vamos todos allá vamos allá que no me puedo agachar ok vamos adian mio viejo eso estuvo cerca oye jose lo que pasa amigos es que el jose esta jugando con un mando con un mando no de pc3 esta jugando con un mando de que? de gamecube de gamecube de intendo ahora esta diciendo que lo conecto a la playstation 3 y funciono la tecnología doy cabrón la tecnología doy cabrón vamos jose hay que hay que ir a por elli hay que ir a por elli hay que corra por los cristales para hacer no 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 No, 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 no. Ah, wey. Te le pago en la cabeza. Jaja, te la creíste. ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me golpeas? Aquí, seguro, no sé, porque ahora, aquí, no, pues no lo podemos atacar. Por ejemplo, si puedo atacar, si la pasara ya no puedo. Es un Walli. Es un Walli. Vamos, carnes. Es un Walli. ¡Muere! Se va, se va, puedo agachar de ahí. Efe. Bueno, sigamos. Bueno, ya estamos. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Jaja. Wey apareciste en el fondo rodando, no mames A huevo A huevo Con chocolate Dispárele antes de que ponga huevos A ver wey, parece que regresaron mis wallys A huevo A huevo A huevo, aquí tengo gozada, tan fritas y municiones Ok Voy a poner a mi walley wey No, déjalo, déjalo Ok José, voy a intentar cagar a un walley No puedo, maldición No puedo, maldición Qué está pasando Bueno, estamos siguiendo nuestros instintos de supervivencia Muy bueno 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 A una jugada rápido Y aquí, aquí, aquí Y aquí, 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 El círculo supuestamente que es el modo más grande que está en medio, el X es el C, el triángulo creo que es el X y el cuadrado creo que es la X. Interesante relato, ahora voy a cagar un Wall-E. Me cago todo el chido. ¡Espera! ¡No! O sea, mi control se está volviendo loco, pero con tan solo de tirarlo por la ventana se arregla, un poco. ¡Ah, no! ¡Ya! ¡Wey! ¡Estás mamadísimo! ¡Wey! ¡Písalo! 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 El difícil de grabar la temperatura, hombre. Me pasa el lado del mismo el que ya sabe. Sí, de acuerdo. ¿Yosh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Quiero un abrazo! ¡Ah! ¡Muere! ¡Auch! ¡No! ¡No! ¿Estás qué? ¡Estás malísimo, pierdo! ¡Ja, ja, ja! ¡No huevo! ¡Deja de tirar bombas por doquier! ¡Vas a traer necromorfos! ¡Ah! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡No huevo! ¡Ja, ja! ¡No huevo! nos vamos a morir por hipoternia vamos vamos hipoternia hipoternia? eso dije? a huevo ok déjame abrir esto pero si es fucker wey el fucker F no echa por fucker ok ya después de esa granada que le tiraste yo creo que ya estamos remuertos jaja dale ingeniero dale 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 ya ya lo cual es curioso porque se supone que yo soy el ingeniero tu eres el negro dímelo dímelo carver dímelo dímelo carver dímelo carver dímelo carver ok dímelo carver dímelo carver dímelo carver dímelo carver xd no bro jaja no no ahhh son muchos wey me estan matando a huevo ok acabamos de experimentar la mejor cosa del mundo la mejor manera ah ok no se que me estas hablando boom headshot boom headshot boom headshot boom headshot ahhh ahhh wey muchas explosiones ok uuuh muere a huevo wey a que le estoy disparando ok dejame encargarme oye oye no jaja ouch oye ouch ouch espera lo voy a intentar ahhh au como que no hace daño como que no hace daño au jajaja jajaja rápido dispara al núcleo a ver señor quítese déjeselo a un ingeniero de verdad ya ya lo hice wey a huevo oye oye te disparo clavo asi que tato te disparo clavo asi que tardos jajaja 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 A huevo Hostia puta Estoy mamadísimo Muy bien, llegó el momento de que el negro Hace cambio de traje Adelante, mexicanos A huevo Ahí tienes tus efectos A huevo ¿Quieres más efectos? Pues no, más efectos A la mierda Electrificación a todos ¿Por qué? ¿Aca el interés de manera que yo tenga gato? No, no es por eso, José Es porque ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Por? Es porque soy el Ale, cabrón Espérate, ya, baila, baila, baila Es porque es porque es necesario Si, es por eso, si te enteras Es buena eféxión especiales A huevo, en flusión A huevo José, no No, no te mates. No, no te mates. ¿Qué cosa? Aquí hay un tecrolfo. No, no, no. Aquí hay un tecrolfo. Aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Negro. ¿Tomaste droga? ¿Por qué? Porque yo no veo nada. Aquí hay un puto negro. No, aquí hay una foto. Sí. Aquí. Ok, ya bueno. Ok. Ok, te voy a dar por loco, negro. Hay razón. Yo me voy a tirar al acantilado. Yo me voy a tirar al acantilado. No puedo. No puedo. Wey. Ahora sí, muérete. Los osos se van a viajar La 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 Riendose felices All around me are familiar faces Oh no! A huevo we! Con chocolate! A huevo we! A huevo we! Oh no! Muy bien chicos espero que les haya gustado esta parte Si quieren más entonces eh bueno Suscríbanse denle like y comentense para otra parte ¿Listo José? ¡Aluca el pan! Dale ¡Aluca el pan! ¡Aaah! ¡Aluca el pan! 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 ¡Aluca el pan!